Gloria al Señor Démosle la palma a nuestro Señor, hermano, porque la honra y la gloria es para el Rey de Reyes, Señor de Señor Deciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca de continuo estará En Jehová se gloriará mi alma, no irán los bandidos ni se alegrarán Engrandece a Jehová conmigo y cantemos aún más su nombre Dame a Jehová el mío yo y de todos mis temores mi libro ¡Gracias! Los que miraron a él fueron alumbrados y tu rostro no fueron avergonzados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!